Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, los 10 insectos más bonitos del mundo. En el puesto número 10, empezamos con la abeja carpintera azul. Esta abeja grande y brillante, que se encuentra en el sudeste asiático, tiene un abdomen de color azul metálico deslumbrante. Aunque es poco común, su belleza la hace destacar entre otras especies de abejas. En la posición número 9, continuamos con el escarabajo longicornio. Este escarabajo es exclusivo de Europa y destaca por su caparazón de intenso color azul con manchas negras. Su cuerpo alargado y sus largas antenas le confieren un aspecto elegante y llamativo. En el número 8, le llega el turno a la mariposa colibrí. Con su vuelo rápido y su capacidad para alimentarse mientras permanece en el aire, la mariposa colibrí es una especie asombrosa. Sus alas transparentes y su apariencia similar a la de un colibrí la hacen única y bella. En el puesto número 7, llega el momento de la avispa esmeralda. Esta avispa, que se encuentra en el sudeste asiático, tiene un abdomen de color verde y viviscente que brilla bajo la luz. Además, es conocida por su comportamiento espeluznante como el parasitismo de cucarachas. En el lugar número 6, nos encontramos con la mariposa de alas de cristal. Esta mariposa, nativa de América Central y del Sur, tiene alas transparentes que parecen hechas de cristal. Su delicadeza y su capacidad para reflejar la luz la convierten en una especie única y hermosa. Ahora entramos en el top 5 de los insectos más bonitos del mundo. Seguimos con la libélula mariposa. Esta libélula, nativa del sudeste asiático, tiene alas anchas y cortas con patrones viviscentes que recuerdan a las alas de una mariposa. Sus colores pueden variar desde azul oscuro hasta morado y su vuelo elegante la hace muy atractiva. Y en el cuarto lugar tenemos a… el escarabajo de joya. Este escarabajo, que se encuentra en el sudeste asiático, tiene un caparazón brillante que parece estar incrustado con gemas. Sus colores metálicos y su brillo lo convierten en uno de los insectos más llamativos. Y ya estamos en el podio, en el Olimpo de los insectos más hermosos. En la tercera posición nos encontramos con la mariposa Morpho Azul. Las mariposas Morpho, nativas de América Central y del sur, son conocidas por sus alas de un azul iridescente deslumbrante. Cuando vuelan, las alas reflejan la luz, creando un espectáculo visual impresionante. Y en el segundo puesto, le llega el honor a… el escarabajo jirafa. Este escarabajo, que habita en Madagascar, tiene un cuello largo y delgado, similar al de una jirafa, que utiliza para construir sus nidos. Su brillante caparazón rojo y negro, junto a su peculiar forma, le confieren un aspecto majestuoso y distintivo. Y, según la inteligencia artificial, el insecto más bonito del mundo es… la mariposa Monarca. Con sus alas naranjas y negro intenso, adornadas con patrones intrincados, la mariposa Monarca es una de las especies más reconocibles y admiradas del mundo. Su migración anual también es un espectáculo impresionante. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!